Ya estamos en los últimos meses del año y para este tiempo sí hay un tema clave a tratar y de gran interés es sobre el aumento del salario mínimo, el cual se discute entre el gobierno, empleadores y empleados, y este ya empezó a sonar a causa del viceministro de Hacienda, Diego Guevara. Y es que Guevara aseguró este martes 12 de septiembre que el incremento del salario mínimo para 2024 podría ser de dos dígitos debido a que es lo que muestra la trayectoria de la inflación y por la ley para que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva. Con una de inflación no tenemos duda de que el aumento estará en dos dígitos. Esta cifra se contempla por el comportamiento que ha venido registrando la inflación en Colombia, que si bien ha cedido, se mantiene por encima del 11%, afirmó el viceministro de Hacienda. Además de esto, Guevara agregó que lo que muestra la trayectoria de inflación y para que los trabajadores no pierdan su capacidad productiva, la ley colombiana define el piso de la negociación, inflación más productividad, más el margen de negociación. Es un efecto como el que tuvimos este año que hay que asumir. Cabe destacar que el año pasado se concretó un aumento del salario mínimo del 16%, que es la cifra que está vigente este año. Asimismo, hay que señalar que muchos servicios o productos están ligados al incremento del salario mínimo, con lo cual subirán en ese mismo porcentaje, pese a que el gobierno trabaja para que haya una desindexación de más productos. En temas de presupuesto anual, el funcionario precisó que el objetivo sigue siendo los 502 billones para el año 2024. Ante esto, el viceministro de Hacienda destacó que hay un buen ambiente en el Congreso de la República para iniciar la discusión de las asignaciones específicas de este presupuesto de la nación para el año que está próximo a llegar. El presupuesto general deberá ser aprobado antes del 20 de octubre, entonces nos mantenemos en las fechas estimadas para los debates, señaló el viceministro de Hacienda. Finalmente, el funcionario dijo que serán destinados 100 billones de pesos para el pago de la deuda pública y añadió que el presupuesto que tiene el gobierno nacional para inversión actualmente es bastante limitado.